¡Malo pa' arriba! ¡Malo pa' arriba! ¡Malo pa' arriba! ¡Los dos! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te he visto un peker a party Dile a tus amigas que andan a morrer Y todos los equipos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te he visto un peker a party Dile a tus amigas que andan a morrer Y todos los equipos en el after party Tu mamá, y quiero ver como ella lo me guía No me sé pom-pong-dear Es una asesina cuando baila siempre ha tocado la vea Alarque un pom-pong-dear Y con calma, y quiero ver como ella lo me guía No me sé pom-pong-dear Tiene la fe y la niña, y mira la pinta, me interesa un nello que se vea Alarque un pom-pong-dear La rica está solita, compáñate Las noches de los otros, tú lo sabes Que cara de dan-tan-tan De guayarte, mamá, me cerra un pom-pong-dear Eso es criminal, como lo mueve un delito Tengo que retarte porque pienso y no me quito Tienes criminal y bien, pero te doy fatal en ti Divierte la película, pero tanto de ti te a mi ti No te pone la regla, yo te lo merezco No te lo tienes pa' gozar, te lo debes hacer Echaré, 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 echaré o atrás Echaré, 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 pa' Me pongo con calma, y quiero ver como ella lo me guía No me sé pom-pong-dear Es una cosina, cuando va, no me pongo en toda la regla Alarque un pom-pong-dear Con calma, y quiero ver como ella lo me guía No me sé pom-pong-dear Tiene la dinamina, y mira la pinta, me interesa un nello que se vea No me sé pom-pong-dear Ay, ¿cómo te llamas, babe? Yo sé que te vi supe que era pan Y las dos amigas que andamos ready Nosotros seguimos en la teleparty Ay, ¿cómo te llamas, babe? Yo sé que te vi supe que era pan Y las dos amigas que andamos ready Nosotros seguimos en la teleparty Con calma, y quiero ver como ella lo me guía No me sé pom-pong-dear Es una cosina, cuando va, no me pongo en toda la bella Alarque un pom-pong-dear Con calma, y quiero ver como ella lo me guía No me sé pom-pong-dear Tiene la adrenalina, y mira la pinta, me interesa un nello que se vea Alarque un pom-pong-dear Y el dirigido al instante, la próxima no es una vera